Cuba Información Cada vez es más evidente el diseño de la operación de las grandes potencias para un cambio de régimen en Siria. Como en Libia, aprovechando las legítimas movilizaciones de protesta, arman e instruyen a la insurgencia opositora para llevar al país a la guerra civil. Es el patrón de guerra humanitaria que tan buenos resultados le dio a Occidente en Irak y Yugoslavia. En una primera fase de shock, matanzas imputadas al gobierno son amplificadas por los medios internacionales y ciertas ONGs pantalla. La opinión pública es impactada y así se legitima la acción armada opositora. Finalmente, es aceptada una zona de exclusión aérea auténtica llave maestra para sortear el supuesto principio de no intervención. Un ejemplo, la matanza de Houla, realizada por elementos salafistas opositores, fue presentada en los medios como una matanza del régimen. La fuente informativa fue, como en otras ocasiones, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización con sede en Londres y con vínculos directos con el gobierno de Estados Unidos y Reino Unido. Ahora es Turquía, miembro de la OTAN, el actor regional al servicio de Occidente. Turquía respalda y protege a la posición armada siria, a la que sede su territorio fronterizo como retaguardia, y viola reiteradamente el espacio aéreo sirio con sus aviones de combate, lo que provocó el derribo de un Phantom F4 turco por parte del ejército sirio. Turquía busca una y otra vez el incidente que sirva de excusa para la intervención de la OTAN en Siria. En Siria, las grandes potencias y los poderes financieros globales juegan a la estrategia de presión sobre lo que consideran el eslabón más débil. Eslabón de una cadena en la que después vendrían Irán, Rusia y finalmente China. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!